¡Se tiró el Bebo! ¡Cambia, cambia, cambia el Bebo! ¡Muñequito, me medís la presión! Bueno, y si me alcanzan las gomas, con mucho gusto. Daniel Herrero, Pablito Peón, el casco de Vivian. En una orden de equipo no se habló nada todavía. Hasta ahora nadie me dijo nada, así que veremos qué es lo que pasa con el transcurso de la carrera. La estrategia es de vía libre, por supuesto que dentro de las reglas de buena conducta y moral. No es mi área, yo me encargo puro y exclusivamente de lo técnico. El tema político-deportivo lo maneja Ulises, así que no podría darte precisión sobre el tema. Tengo confianza en que tiramos todo para el mismo carro y vamos a hacer una linda carrera. ¡Bien haciéndose los Dolobus! Ustedes no, ¿eh? Que nos respetemos, digamos. Básicamente que nos respetemos. El 1-2 para la marca. Eso significa a cuidarse. Eso significa ganar y salirsegú. Se habló con los pilotos en la previa de qué va a pasar, teniendo en cuenta que hay orden de equipo, ¿no? No, no. Van a hacer lo mejor que puedan. Vamos, León. Este campeonato es nuestro. ¡Viene el Ebu! Gané a Paserio. Más que nunca, ¿eh? Sos vos loco, ¿eh? Hoy nos vamos adelante, ¿eh? Vamos. Le hablaba Gustavo Pernuzzi a Leo Pernia y cumplieron lo que prometieron. Se respetaron. Pernia, adelante. Pernia, dije, y espataron detrás. Y ahí están los Renault en punta. Fontana, tercero. Los Fiat venían cuarto y quinto. Pernuzzi reza. Vamos con el Bebu. Miren adelante, los Fiat. Purser y Chapur. Tóquense, chicos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dale otro, dale otro. Seis. Chapa, siete, ocho. Y ahí lo va a vacunar el Bebu. Ya, no hay duelo de Leone, che. Velo de Tarito. Uy, vine aquí, vos lo que vos, ¿eh? Desde arriba lo vemos. Pasó un poquito Merlo, lo pasan por adentro. Y la punta de la carrera era para los Renault. Bueno, ahí viene Fontana, tercero. Balbebu. Preciso. En la ejecución Girolamis. Y el gatito lo pasó bien, ¿eh? Y ahí está Pernia adelante, que hacía su carrera. Jugaba al gatito y al ratón con un auto tremendo. Muy bien, Leito. Muy bien. Porque fue parecido. Porque tiene un jet en la recta. Se veía clarito lo del auto de Peugeot respecto a nosotros. Bueno, si usted lo dice, Bibi. Empieza a fallar Canapa. Me rompe el escape en el Peugeot número 13. Apareció que el escape aparentemente estaba roto y va perdiendo rendimiento en esta vuelta. Le vamos con Rossi, que venía décimo. ¡Uy, se pasó! Y lo pasó Benamo. Y quedó once, el once. De Rossi, que no pudo ser demasiado. Iba cediendo la punta del campeonato. Por un punto arriba de Rossi. Corramos inteligente. Bueno, de Canapiro, el motor pasaba mucho. Ahí está, le tiene un man. No, no, no. Es una falla que traía y se viene agravando. Un punto arriba el Bebu en el campeonato de Rossi. Preguntaba por los neumáticos. Pero Canapiro era otra cosa. Y Colombo Russell con los colores oficiales ahora afuera. Auto de seguridad. No hay más diferencia. No la podés creer, Gustavito, ¿no? Pedrito serio. Se reanudó. Y Pernia tenía un soplete. En los misos. Estás con la rueda trasera casi en el pasto. Ojo, ¿eh? Fijate que los Renault guardan un poco más de margen. Ok, ok. Vamos a hacer Macana, ¿eh? Los Renault delante. El Bebu tercero puntero del campeonato. Cuarto Fontana. Quinto venían los Fiat. Y Canapino se pasó. Se le manda a Vivian. Ahí está lo mejor de la carrera, el duelo. Vivian, Canapino. Vivian por adentro, Canapino por afuera. Pero la cuerda la tiene Canapa. Y Canapa, Canapa, Canapa. Canapino por adentro. Se la peleó, ¿eh? Pero va a Vivian, no empuja. Va el Chevrolet rosa. No frenemos más. No bloqueemos más. Subiste vos. ¡Sul! Y Canapino no aguantó más. Se venía rompiendo el León. Número 13. Y ahí lo pasan. Lo pasó Rossi. Lo pasó Matías Muñoz Marchesi. Mientras tanto, Pernia, ese sí un festín, buscaba la décima victoria en el historial. Sumándote ese 2000 con Super. Dos años exactamente, que no ganaba. Estoy bien, gusta. Ahí la tenés, loco. La que nos sacaron en San Juan. Bueno, si usted lo dice. Al turco le va a dar un síncope. Sigan jodiendo con los motores, che. El festejo de Pernia. Hace tres carreras. Estaba a 60 puntos. Ahora, Tano, estás a 13. Ganó el Tarito. Se prende. Y Renault también está en la conversa del campeonato 2015 del Super Tese 2000.